Te amé, con los besos tuyos en lo que es vivir, al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento, viviéndonos el momento. Restaurante Club Faro de la Antallada, nos encontramos en el Muey Deportivo de Gran Trajal. Somos especialistas en pescado fresco, puntillas de calamar, croquetas, etc. Los sábados y domingos, platos especiales del día. Carne de cabra, compuesta, paella, fidehuá, garbanzada, cabrito, cordero, etc. Visítanos y no te arrepentirás, hacemos todo tipo de celebraciones. Nuestro horario todos los días, de 6 de la mañana a las 10 y media de la noche. Teléfono 662643721AA y no te olvides, raciones y medias raciones. Club Restaurante Faro de la Antallada, en el Muey Deportivo de Gran Trajal. Visítanos, Juana, Miguel y familia hará que te sientas como en tu propia casa. Sufrimiento, llevo al cielo tu retrato y me declaro libre como el viento. Ya me siento renacer, como pudo suceder. Yo que estaba malherido, con el corazón partido y a punto de fallecer. Y tú irrumpiste vencedora, cuando viste la insolencia. Defendiste mis fronteras y clavaste tu bandera pidiendo mi independencia. No había nada que perder, te lo quiero agradecer. Yo seré tu fiel soldado, tú serás mi día de fiesta y siempre te recordaré. Y cada 19 de noviembre, pico de mi independencia. Se oye en fiestas donde quiera y en el cielo una bandera rinde olor a tu existencia. Y cada 19 de noviembre, conmemoro aquella gesta. Se oyen luces en el cielo y en la calle está mi pueblo recordando tu epopeya. Vuela, 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 vuela Y tú irrumpiste la sedora, cuando viste la insolencia Defendiste mis fronteras y clavaste tu bandera pidiendo mi independencia No había nada que perder, te lo quiero agradecer Yo seré tu fiel soldado, tú serás mi día de fiesta y siempre te recordaré Y cada 19 de noviembre, grito de mi independencia Se oye el fiesta donde quiera y en el cielo una bandera rinde honor a tu existencia Y cada 19 de noviembre, conmemoro aquella gesta Se oye luces en el cielo y en la calle está mi pueblo recordando tu epopeya Llegó noviembre ya, vamos a celebrar Y a la orilla del mar, te volveré a besar Llegó noviembre ya, vamos a parrandear Te gritaré a pasar, vivas mi libertad ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Llegó noviembre ya, vamos a celebrar 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 Los sábados y domingos, platos especiales del día Carne de cabra, compuesta, paella, fidehuá, garbanzada, cabrito, cordero, etc. Visítanos y no te arrepentirás Hacemos todo tipo de celebraciones Nuestro horario todos los días De 6 de la mañana a las 10 y media de la noche Teléfono 662643721 Ah, y no te olvides Raciones y medias raciones Club Restaurante Faro de la Antellada En el Muelle Deportivo de Gran Tarajal Visítanos Juana, Miguel y familia hará que te sientas Como en tu propia casa